Acostumbrada a amores obsoletos Se vio reciclando el que tenía El corazón decía vía delante Y la razón rogabas de aparte Disfrazó de optimismo La realidad del mismo Se alejó como siempre queriendo olvidarlo Y se arrepintió Ríe, llora, llama y vuelve Su amor pesa más que lo que duele Soledad, tristeza y dolores Hacen olvidar los errores Amores que murieron en vuelo Merecen descansar en el suelo Ríe, llora, llama y vuelve Ya no quiere pero lo quiere Mira al techo y a tía implora Si hay un Dios que aparezca ahora De otoño a primavera Es necesario que las hojas lluevan Ella no se olvida del pasado La amigüedad de todas sus acciones La perfección de sus imperfecciones Expleto entre virtudes y defectos Y la razón rogabas de aparte Huye como en una guerra En la que no hay rendición Pero el futuro cobarde Alardea lo bueno de la relación Ríe, llora, llama y vuelve Su amor pesa más que lo que duele Soledad, tristeza y dolores Hacen olvidar los errores Amores que murieron en vuelo Merecen descansar en el suelo Ríe, llora, llama y vuelve Ya no quiere pero lo quiere Mira al techo y a tía implora Si hay un Dios que aparezca ahora De otoño a primavera De otoño a primavera Es necesario que las hojas lluevan Amores que agonizan Todo lo hacen trizas Ya no tienen reparación Huelen si te sanan Viven si te matan Pierden su justificación Ríe, llora, llama y vuelve Ríe, llora, llama y vuelve Ríe, llora, llama y vuelve Ríe, llora, llama y vuelve